Y bien amigos, este es el comienzo de una nueva temporada y cada uno de los equipos tiene las esperanzas renovadas. Seguramente será un torneo inicial repleto de emociones. Señores, comienza el partido. Un verdadero duelo. Diego Milito. La juega hacia adelante. Tevez. Tira un pase largo hacia adelante. Marre fuerte. Lo toca, sí, espalda. El arquero la manda lejos. Solo. Se frena por una infracción. Atención, a ver si le da directo desde ahí. Le da directo nomás. Inteligente para armar la jugada y va por más. Impresionante. Ahí va otra vez. Rechaza en el centro. Entraba, presiona y recupera el balón. Fernando Gago. La juega larga. Facundo Castillón. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va. Ahí va a tirar. Tevez se está moviendo con mucha libertad cerca del área. Y eso es peligroso. Tiene una gran visión de juego. Puede dejar mano a mano a un compañero en cualquier momento. Domina ambos pies. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Es una pesadilla para cualquier defensor. Es un pase que rompe la defensa. Todo muy parejo entre ambos equipos. Gran pase a través de la defensa. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Un pase fuerte hacia adelante. Atención que ya le pegó. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Vamos! Se pone de nuevo en juego el balón Está 1-0 Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Facundo Castellón Mano largo hacia delante Intenta un pase al vacío Está habilitado Metió el disparo La verdad, se lo ve decepcionado Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Digo que se salvaron de milagro Era una chance clara de gol Boca Juniors a veces parece dormido Demasiado permisivo y casi pasivo Pero en realidad está agazapado Esperando la oportunidad para hacer lo que mejor hace Salir rápido de contra Y noquear al rival Le va a pegar Y que no gusta La pelota se fue muy desviada Ya había controlado el balón Y al final le salió un tiro horrible Ezequiel Videla Melotazo hacia delante Lodeiro ¡Qué impacto! ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! ¡Qué bien se anticipó para ganar esa pelota! Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque Llega al fondo A ver si saca el centro Bien interceptado Y estaba muy atento para cortar Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descanso En lo particular Su actuación me gustó muchísimo Y estoy seguro de que a la gente también Los jugadores deben estar muy contentos por el resultado La cuestión es si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más 1-0 al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Abre la defensa Con un pase entre líneas Qué bien se demarcó para recibirla por afuera Lo dejó mudos O se dispara don miembro Qué cerca se quedaron Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Por esto Por muy poquito Casi mete otro gol Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado de un partido Abre muy bien la defensa Con este pase El balón da en el palo Hace el arco Buscando a los de arriba Avanza muy decidido Impresionante disparo Se quitó a la defensa de encima Y disparó al arco Gran jugada Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que Falló en la definición Cómo viene este muchacho Se metió uno Y quiere otra Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Atención esta es muy buena Y le pega el arco Allí definió Allí está el gol Amigos Y a esta altura Ya estiraron la diferencia De los goles Hago memoria Y la verdad Que no la pudo haber colocado mejor El encuentro está Dos a cero Con el uno a cero Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender Esta ventana Diego Milita Pablo Pérez Mite el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Tibis Aguantará Qué pedazo de atacada Para cuando se está Todo miembro Nicolás Colasso Se prepara Para este corner Señores Gracias 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 ¡Vamos! Francisco Cerro. Facundo Castellón. Tremendo como se le tiró. Saca el pelotazo largo. Nicolás Colasso. Atención. Avanza con la pelota. Pasa al vacío. Empuja al equipo con su juego. Ese fue un excelente paso en profundidad. Estamos viendo demasiados mano a mano. Flojita la defensa. Señores, entramos en el último cuarto de hora. Nicolás Colasso. Tevez lo para de manera ilícita. Tiro libre. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. Se veía venir. Fue fuerte abajo en reiteradas ocasiones. Me sorprende que el árbitro no lo haya visto antes. Nicolás Colasso. No, no. Busca meterla. El arqueror se le entregó. Ah, no. ¿Y eso qué fue? Eso me pareció falta, sí señor Infracción Fernando Gago Es un pase que rompe la defensa Allí avanza con todo Allí va, tiene una gran chance Ezequiel Videla El tiempo sigue pasando Se dieron un córner Casi les cuesta el gol Atención Sus compañeros se están esperando en el área ¡Atención! ¡Otro gol, señores! Ahora Los separan tres goles Tienen prácticamente ganado el partido ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota Y al mismo tiempo quedar en posición clara para rematar Ninguno de los defensores lo pudo parar Y ahora lo están lamentando El partido está 3 a 0 ahora Don Niembro Es Ezequiel Videla Ahí la tiene Atención Que puede venir el gol Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido La juega hacia adelante Sigue avanzando Tiene el gol Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Uno más, señores Y a esta altura A esta altura Termina el juez Probablemente ese hombre Tenga una de las mejores pegadas Que haya visto en mi vida La potencia con que le pegó Es increíble Ningún arquero en el mundo Podría haber parado ese remate Tienen el partido totalmente controlado Ezequiel Videla No hay nadie que lo marque Jonathan Caleri Atención Puede terminar en gol ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡Intenta! ¡Balón suelto! ¡Qué gol, señores! Así quedó en posición adelantada ¡Pelotazo largo de la arquera! ¡Balón suelto! Suena el silbato Y se termina el partido Todas las dudas de la pretemporada Desaparecen con partidos como este Es un muy buen comienzo de torneo